El nuevo orden mundial. COVID-19, Estados Unidos, China, QAnon, poder. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted no se ha suscrito a este canal, considérelo en hacerlo. Muchas gracias. Seguramente usted no haya escuchado específicamente la frase, el nuevo orden mundial. Pero tal vez usted ha escuchado alguna teoría de que hay un grupo de personas muy poderosas que controlan todo, que pueden controlar desde qué cantante será el nuevo ídolo hasta qué candidato ganará la presidencia de algún país. Y bueno, es cierto que existen muchas teorías conspirativas, pero ¿se cree que este nuevo orden en realidad existe? Antes de sacar nuestras propias conclusiones, entendamos cuál es el origen de este grupo. Este nuevo orden mundial da nombre a una teoría de la conspiración sobre una propuesta élite, con planes de crear un gobierno global. Usted podría decir en este momento que puede ser un invento mío. Pero, aunque usted no me crea, los símbolos de este orden se encuentran al reverso del escudo de los Estados Unidos. O en la frase de los billetes de un dólar. La frase va acompañada de una pirámide de 13 escalones por los 13 estados fundadores del país. El año de la declaración de la independencia, 1776, en números romanos. Y el ojo de la providencia. Entonces, ¿de dónde surgieron? Un nuevo orden mundial es una nueva etapa histórica que surge cuando se da un cambio en el equilibrio del poder global. Aunque es difícil decir cuántos ha habido o cuándo se ha pasado de uno a otro en el poder. Sin embargo, algunos expertos creen que el orden vigente es heredero de la paz de Westfalia de 1648, que sentó las bases del Estado-Nación. Básicamente, esta paz puso fin a las guerras de los 38 años. Creó el marco para las relaciones internacionales modernas. Exacto. Los conceptos de soberanía estatal, mediación entre naciones y diplomacia, que conocemos, tienen su origen en el texto que está tratado o redactado hace más de 350 años. Otros, en cambio, consideran que comenzó en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, con los 14 puntos del presidente Wilson. En ese entonces, presidente de Estados Unidos, quien propuso un plan para la paz y la seguridad mundial, cuyos ejes incluían el liberalismo económico, el fin de la diplomacia secreta o la creación de una sociedad de naciones que permitiera resolver los conflictos entre países por la vía diplomática y no militar. Pero el término nuevo orden mundial se popularizó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, después que el proyecto de Wilson se desmoronara con esta guerra. Las potencias vencedoras, en especial Estados Unidos, construyeron los pilares del nuevo sistema. Acuerdos de Brenton en 1944 establecieron la estructura económica en 1945 y la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue garante de la paz mundial y heredera de la desaparecida Sociedad de Naciones. El nuevo orden mundial se mantuvo en boca de los líderes mundiales durante décadas y volvió a usarse al final de la Guerra Fría. Cuando el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, estuvieron de acuerdo en el fin de la competición entre ambas potencias para que exista un nuevo escenario de cooperación. Por eso, algunos especialistas creen que el orden mundial actual comenzó en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Años después, el académico destacado diplomático estadounidense Henry Kissinger usó el término en su libro Orden Mundial 2014, en el que exponen la disputa por dominar el orden internacional actual. Ahora, la teoría prácticamente se basa en este nuevo orden mundial, decide la élite. Ahora, la teoría prácticamente se basa en este nuevo orden mundial, decide la élite mundial, como los gobernantes, cúpulas empresariales, y que su plan es tener el dominio internacional. También se dice que su objetivo se basa en que se establezca un nuevo orden, en que el que toda la población sea regulada por un gobierno global centralizado. Esta teoría suele relacionarse con otras ideas conspirativas, como la conspiración del club Bilderberg, de los Illuminati y otras sociedades secretas. Como era de esperarse, el Internet ha ayudado a estas teorías avancen, que hasta se han multiplicado en la web. Y las teorías van desde QAnon a la supuesta élite secreta que gobierna Estados Unidos, y que se cree que es una teoría de conspiración de extrema derecha. Que alegra que un grupo muy unido de pedófilos, satánicos y caníbales están dirigiendo una red mundial de tráfico sexual infantil, y que conspiraron contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato 2017-2021. También en el Internet se encuentra la conspiración de los hijos secretos de Jesucristo, hasta la idea del terraplanismo, que asegura que la tierra no es redonda. Ahora, con la llegada del COVID-19, han surgido más y nuevas teorías que afirman, por ejemplo, la existencia de una élite globalista, encabezada por las empresas farmacéuticas, Bill Gates, fundador de Microsoft y el multimillonario filántropo George Soros. Esta conspiración dice que el objetivo sería impulsar un gran reseteo del sistema global, limitando la libertad de las personas mediante un chip y plantado en las vacunas contra el coronavirus. Por otra parte, las teorías conspirativas entre Estados Unidos y China continúan y todo por el coronavirus. Como sabemos, el COVID-19 fue detectado por primera vez en Wuhan, China, a fines del 2019. Desde entonces, las especulaciones sobre la posibilidad de que el virus hubiera surgido en un instituto de virología de Wuhan, uno de los principales laboratorios de investigación de China, comenzaron el año pasado y fueron propagados por el expresidente Donald Trump. China, por su parte, desmintió estas acusaciones. Pero existen otras teorías, como la que dice que se creó el coronavirus para lanzar una guerra química. Otra dice que fue creado para acabar con gran parte de la población para terminar la sobrepoblación y que se les fue de las manos el control del virus. Y así podemos continuar con varias teorías más. Ahora, Joe Biden ha respaldado la propuesta de la OMS de realizar una nueva investigación sobre el origen del coronavirus en China, mientras que el régimen chino se ha negado a colaborar con la OMS en una nueva investigación sobre el origen del COVID-19. Sin embargo, conseguir la verdad del origen de la pandemia es una tarea que puede llevar años. Y aunque no existen pruebas que sustenten ninguna de estas teorías, sus defensores aprovechan las redes sociales para abrirse camino y difundir su desinformación conspirativa. ¿Qué es lo que usted cree que estas teorías conspirativas son o no son? ¿Cree que alguna sea verdad? Déjeme saber en los comentarios. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y comparta. Espere más y mejores videos para usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina